solicitada por el asambleísta Romero. Presidente y ustedes, señores legisladores, que no me gusta polemizar, soy un hombre positivo, propositivo. Realmente me sorprende la intervención de la señora asambleísta Orellana. Cuando nos da datos de otras carreteras, ella habla de Tillales, Santa Rosa, Guaquillas, etc. Solamente le faltó hablarnos de las carreteras del Perú, del norte peruano. Nosotros siempre hemos elevado nuestra voz para protestar y para exigir al gobierno que se hagan las obras para la provincia de Loro. Lo que no hacemos nosotros es pedir diezmos a nuestros colaboradores. Eso no hacemos nosotros, señor presidente. Muchas gracias.